Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy, y a petición de una subaria, vamos con una película de 1992 que ya se ha convertido más o menos en un clásico, una película de Francis Ford Coppola, interpretada en sus principales papeles por Gary Oldman, Winona Ryder, Kenneth Reeves y Anthony Hoskins, y ya estamos hablando, como no, de Drácula, de Rames Stoker. Y bueno, pues vamos a tener que decir bastantes cosas de el Blu-ray. Bueno, esto si no creo recordar más, fue una segunda edición, ya me sé edición, slipcover, que bueno, para los que no me la conozcan, portada de cartocillo por delante, portada de cartocillo y por detrás también, lo típico, simnosis, unas cuantas fotos, audios que contiene, etcétera, etcétera. Y dentro, pues como no, contenía la primera edición que salió, las clásicas de Sony. Ya sabéis, el añadido del cartoncillo y poco más, ya que adentro tanto la caja como el disco son los mismos de la anterior edición. Bueno, pues dentro, pues el disco y una foto. Pues como muchos sabéis, esta edición tiene ya bastantes años y luego salió una edición remasterizada y vamos a hablar de las dos. En este caso, esta película, lo que concierne a la imagen, pues la verdad es que la imagen era bastante suave, no se apreciaban defectos, pero tampoco sacaba lo mejor del Blu-ray. Es decir, ¿se ve mal la película? No, no se ve mal, pero tampoco destaca, digamos, en nada. Es un Blu-ray correcto sin más, en lo que se refiere a la imagen. ¿Y qué pasa con el audio? Bueno, pues en el audio, y sorprendentemente, aquí teníamos una pista sin comprimir para el castellano 5.1, una pista que realmente suena muy bien, muy potente. Y también teníamos una pista italiana también sin comprimir. Pero, ¿qué pasa con el inglés? Bueno, por eso está que el inglés se quedaba en Dolby Digital 5.1, que bueno, es correcta, pero tampoco destaca. Subtítulos, teníamos bastantes subtítulos, no había problema en eso tampoco. Y respecto a los extras, pues la verdad es que venía bastante cargadita, ya que contamos con cuatro documentales, alrededor más o menos, entre todos, de una hora, más o menos. Luego teníamos bastantes escenas eliminadas, que os recordad que eran unas doce, eliminadas o extendidas. Y lo bueno es que todos los extras van subtitulados. También, pues como no, pues teníamos un par de trailers, que os recordad que era un trailer original de cine y otro trailer más. Y como no, pues el vídeo de introducción de Francis Ford Coppola. O sea, es lo que se refiere a los extras, pero la verdad es que, pues, estaban bastante bien algunos de más interés que otros, sobre todo los cuatro documentales. Por lo cual, pues bueno, esto se quedaría en una edición bastante correcta. Pero, ¿qué pasa? Que bueno, varios años después salió una edición remasterizada, proveniente de un 4K, creo recordar que es. Y, ¿qué pasa? Bueno, pues que aquí la imagen ganaba bastante. De hecho, bueno, la edición remasterizada es esta de aquí. Y, lo dicho, la imagen ganaba bastante, tenía bastante más definición, mejor color, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasaba con los audios? Pues que aquí, extrañamente, era justo el contrario que la edición anterior. Aquí tenemos un DTS Master Audio 5.1 para la versión en inglés. Y nos tenemos que conformar, entonces, con un Dolby Digital 5.1 para el castellano. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si en una edición ganas, en la edición anterior ganas con el sonido en castellano, en la edición que tiene mejor imagen, pierdes el buen sonido en castellano. Bueno, los extras, si no recuerdo mal, eran exactamente los mismos. Y, bueno, tiempo después de las famosas colecciones estas horizontales, te tengo que deciros que la edición horizontal es exactamente la misma que la remasterizada. O sea, otra que vuelvo a contar con la imagen, mejor imagen, o sea, como la anterior, y también con el DTS Master Audio 5.1, ya que es exactamente la misma que la remasterizada. Por lo cual, pues bueno, los que quieran una mejora en imagen, pues rápidamente a por la remasterizada. Los que se conformen con una imagen más o menos aceptable, pero quieran el sonido potente en castellano, entonces tendrán que ir para la anterior. Un dilema, tal vez. Y, bueno, teniendo en cuenta que hoy en día estas películas están bastante baratas, pues bueno, inclusive hasta la podéis recomprar y tener las dos versiones. Esto ya cada uno. Pues bueno, hasta aquí el mini programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar a like o no, te puedes suscribir al canal. Y, ah, si la cosa no va mal, mañana estaré en el canal del amigo Cinecrown, acompañado de Frank McLean, donde hablaremos de James Cameron. Por lo cual, os recomiendo que no os lo perdáis. Os dejo el link del amigo Cinecrown y os espero, porque esto puede ser muy, pero que muy divertido. Ah, sí, y la hora, las 10 de la noche. Pues nada, ahora sí. ¡Hasta luego!